No todos los burros son de burros, hey! Son de burros, hey! Son de burros, no todos los burros son de burros, hey! Los tendrían que imitar. Yo se dio un burrito que en el arca de Noé con su pareja se subió. Algo le decía que las cosas iban mal y el burrito se salvó. Este mundo de hoy sabe que todo va mal, al burrito hay que imitar. Porque no se suben en el barco del señor, así se pueden salvar. No todos los burros son de burros, hey! Son de burros, hey! Son de burros. No todos los burros son de burros, hey! Los tendrían que imitar. Una pobre burra que montaba Balán, el camino se desvió. Ella pudo haber reparado al ángel de Jehová, pero Balán no lo vio. Él está enojado y la azota con crueldad hasta que ella le tuvo que explicar. Hay tantos hombres que perdieron la visión, ya no pueden ver a Dios. No todos los burros son de burros, hey! Son tan burros, son tan burros, no todos los burros son tan burros, lo tendrían que imitar. Finalmente el burrito que mejor lo pasó, es el que llegó al señor. Quizás no sabía en la historia iba a quedar, y el burrito lo entendió. Muchos son los hombres que Jesús ya levantó, a los burros habría que imitar. Eres solamente un burro que debe llevar, lo que Dios te va a encargar. No todos los burros son tan burros, son tan burros, los tendrían que imitar. No todos los burros son tan burros, son tan burros, son tan burros. No todos los burros son tan burros, los tendrían que imitar.